Tengo la maqueta de una galería de fotos hecha estrictamente en HTML y CSS, si nos fijamos la galería es exclusivamente HTML, nos fijamos en el browser y tenemos las imágenes con un efecto hover y al hacerle clic queremos ver la foto grande. Le vamos a poner la capa de interacción con Javascript mediante el uso de DOM, para eso primero es importante tener presente que Javascript no se va a encargar de todo, no es que se encarga de la maqueta, el CSS y toda la estructura. Javascript únicamente se va a encargar de lo que tiene que ver con la interacción, detectar el clic y cambiar los atributos de la imagen. El único caso en el cual Javascript se va a encargar del CSS o se va a encargar del HTML es cuando le toque crear elementos que todavía no existen en el HTML o cuando queremos hacer algún efecto que no pueda ser soportado por CSS o en el peor de los casos pueda ser con CSS3 pero no sea estándar entre todos los navegadores. Entonces, analizando un poco la estructura, tenemos un div principal que encierra todo, después un div que tiene la foto grande, con un alt, un botón que ahora no lo vamos a usar, lo vamos a usar después y la imagen grande. Y después otro div con una imagen por cada una de las miniaturas que queremos clickear. Lo que tenemos que hacer primero entonces es con Javascript detectar este elemento, el div miniatura, y en base a eso obtener las tres fotos que están adentro. No hacemos una búsqueda global de imágenes desde el document, porque si no también traeríamos la imagen grande. Tengo un script ya preparado, lo voy a cargar. Habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con DOM lo vamos a cargar al final. Cargamos un script de tipo text Javascript. Levanta como source ese archivo, script JS. Y vamos a decirle a este archivo que haga un alert, que diga que se cargó OK. Si todo sale bien, en el navegador tenemos ahí un alert, avisándonos que el script se cargó. Vamos a obtener entonces el div miniaturas. Vamos a hacer que la variable div miniaturas sea del document, el getElement by ID o by ID de miniaturas. Esto es un HTML element. Si lo mostramos, vamos a ver que Javascript nos dice que tenga un elemento HTML de tipo div. De ahí vamos a empezar a buscar ahora las imágenes. La variable fotos va a ser del div miniaturas, que ya tenemos. Entrar a buscar elementos por etiqueta. Y vamos a buscar todas las etiquetas de tipo img. Si nos fijamos que fotos, nos va a decir que tenemos un array o un HTML collection. Si tenemos una colección de elementos. Si preguntamos cuántos hay, nos va a dar un valor numérico, diciendo que hay tres elementos. Y si le pedimos que nos diga que es el primer elemento, el índice cero de fotos, vamos a ver que nos dice que tengo puntualmente un image element. Por lo cual, este HTML collection es un array. Lo puedo recorrer como tal, diciéndole que arranque en cero, vaya hasta fotos.length. Es decir, la cantidad de elementos que hay, que nos dijo que había tres. Y que se mueva de uno en uno este ciclo de repetición. Por lo cual, la imagen que estoy viendo va a ser del array de fotos, el índice donde esté parado el ciclo de repetición. Si hago un alert de qué imagen y mostramos algún atributo, como por ejemplo el source, vamos a tener que por cada foto, tengo un object HTML image y toda la ruta para llegar al archivo. Un object HTML image y toda la ruta para llegar al archivo. Y lo mismo con la tercera y última imagen, tengo un objeto HTML image y toda la ruta para llegar al archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A cada una de las imágenes, a esa imagen que estoy viendo puntualmente, le voy a asignar un clic. Le asignamos el evento un clic y disparamos una función. La función por ahora va a ser un alert de hiciste clic a ver si funciona. Venimos al documento, actualizamos, cliqueo cualquiera, me dice hiciste clic, hiciste clic, hiciste clic. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora entonces? Voy a decirle que la foto grande, que está adentro del div, big, y es la primera imagen, le vamos a cambiar el source. Vamos a obtener primero la imagen, la imagen grande va a ser la imagen que está adentro del div, big. Entonces, vamos al documento, obtenemos por id el elemento big, que es el contenedor. Y de ahí, aprovechamos y seguimos la ruta, obtenemos por etiqueta las imágenes. Esto es un HTML collection, o sea que es un array, de todo ese array queremos la única que hay. Si hago un alert de imagen grande, vamos a ver que tengo puntualmente una imagen. Cliqueo acá, tengo un image element, cliqueo acá, tengo un image element. ¿Qué es lo último que falta entonces? Si ya tengo la imagen, al hacerle clic acá, mostrar este source en esta imagen. Bien, para eso vamos a obtener el source de la imagen que tocamos. Vale el recordatorio, para quienes no hayan presenciado esa clase, que si yo vengo acá y le pido, de la foto que estaba viendo en el ciclo de repetición, el atributo source, y hago un alert de ese source, voy a tener un mensaje de error, hago clic, no sucede absolutamente nada, me fijo en la consola de errores, y lo que me va a decir es, bueno, me debería figurar un mensaje diciendo que la imagen, el fotos sub i no existe. Simplemente, hagamos un alert primero de la variable i, para ver que sucede. Vengo acá, actualizo, me da el número 3. Si hago un alert, insisto, de fotos sub i, lo que nos va a dar es undefined. Esto sucede, porque el ciclo de repetición pasa antes de la asignación de la función, entonces, cuando entramos a la función, cuando entramos a esta función, esto ya sucedió. Si el límite era el número 3, cuando entramos acá, estamos en fotos sub 3. Eso no existe, por lo cual nos devuelve un mensaje de error. Vamos a decir que el source entonces sea, del elemento que hayamos tocado, la imagen 1, 2, 3, 5, 90, del elemento que hayamos tocado, que levante el source. Entonces, a imagen grande, le vamos a asignar como source, el mismo que me dio el que cliqueamos. Vengo acá, actualizo, cliqueo en la segunda foto, y cambio el source, cambio el source, cambio el source. Nos quedaría entonces, hacer que en este párrafo, aparezca el alt de la imagen que tocamos, para aprovechar el atributo alt como descripción, por lo cual vamos a obtener el párrafo. El párrafo está dentro también del elemento big, por lo cual, la variable párrafo, va a ser exactamente la misma ruta del document. Voy a obtener un elemento por id, agarro el contenedor big, y de ahí voy y busco los elementos por etiqueta de tipo p. De todo el array que me trae, de todo el html collection, quiero solamente el primero. Porque hay un único párrafo en realidad, o sea que, rutear o no rutear los párrafos es indistinto. Y lo que voy a hacer entonces, obtener el alt de la imagen que hayamos tocado, el atributo alt. Y lo último que quedaría es al párrafo, darle como contenido el alt. El contenido de una etiqueta de texto, párrafos, encabezados, strong, énfasis, se puede modificar con el atributo innerHtml, que representa el contenido entre la apertura del cierre de la etiqueta, y le vamos a tirar esa variable alt. Entonces, cuando venimos acá y actualizamos, hacemos clic en cualquier imagen, y nos devuelve no solamente la foto, sino también la descripción. Lo último que nos queda, la imagen que está seleccionada en primera instancia, figura con una opacidad. En realidad esa opacidad se obtiene sin trabajar con Javascript, mediante la asignación del ID activo. El ID activo se encarga de esto, le pone como CSS una opacidad a la foto que tenemos clickeada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, cada vez que toquemos una imagen, cada vez que toquemos una imagen, le vamos a dar a la foto que tocamos, el atributo ID como activo. Eso es lo que va a hacer, es convertir esa imagen en semi-transparente, para que dé una sensación de que estoy viendo esa foto. Clickeo este, queda con opacity, clickeo este, queda con opacity. Lo que hay que hacer entonces, por último, es buscar el que ya lo tiene, y sacárselo. Eso lo podemos hacer fácilmente, de una manera no tan prolija, buscando. Si, en el document, voy y busco un elemento por ID activo, y esto no es null, esta parte se puede quitar, en definitiva, si devuelve null, el if lo convierte a false. Si existe el getElementById de activo, obténelo, agarré el atributo ID, y convertílo a comilla a comilla. Lo convertimos en un string vacío. De esa forma, si existía algún ID activo cuando hicimos clic, se lo quitamos, hacemos toda la búsqueda y toda la modificación, y al que tocamos le volvemos a asignar el ID activo. Venimos acá, actualizamos, clickeo esta foto, esta la encontré por el getElementById de activo, le vuelvo a sacar el ID, y a esta se lo asigno. Clickeo este, va y busca en todo el documento el ID activo, se lo quita y se lo asigna este. Y de esta manera tenemos entonces una galería que no solamente nos muestra la foto y la descripción, sino que además nos resalta cuál estamos visualizando.